En la S, Jaime Alvarado y Castilla se vienen tomando muestras de COVID-19 personas que llegan a una consulta externa con el fin de ayudar a detectar qué persona pueda estar contagiada con este virus. Sí, ya se está haciendo el ejercicio como tal. Es una de las acciones que nuestro señor alcalde, de una manera articulada con la unidad de salud, está en las acciones que vamos a implementar nosotros. La toma de muestras en consulta externa para pacientes sintomáticos tanto en el Hospital San Vicente como en la Comuna 3. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que con la búsqueda activa del coronavirus se incrementarán más los casos positivos en el municipio de Arauca. Sí, es una búsqueda activa. Nosotros sabemos de que si sabemos en dónde tenemos el virus podemos nosotros hacer la contención y hacer el cerco de los nexos epidemiológicos con mucha más rapidez. El jefe de la cartera de salud municipal aseguró que las pruebas diarias del COVID-19 en la S. Jaime Alvarado y Castilla depende del número de pacientes que lleguen. Pues eso depende de la consulta, depende de la consulta y de los pacientes sintomáticos que lleguen, porque son pacientes con sintomatología los que se les está tomando la muestra. La búsqueda activa de las personas asintomáticas continuarán en el municipio de Arauca para evitar la propagación del COVID-19.